... Muchos decían, Macri maneja el dólar. ¿Es real? No, eso es mentira. Eso es mentira y decir mentiras. Que traen violencia, resentimiento. La verdad que no es de buena persona. Esta gente que está mintiendo y además haciendo acciones deshonestas, va a tener que rendir cuando se sepa, por supuesto, que ha ganado la democracia después del voto y que no se vayan del país, sino que sean convocados todos aquellos que tienen causas abiertas o sospechas de que han silbado al país abiertamente. Terminé como víctima de, como uno más, de un amplio pelotón que va de empresarios, exfuncionarios y dirigentes políticos en el marco de una mueca agravantista que cometió el macrismo a través de la colonización y el manejo discrecional del Poder Judicial. Me lo contaba un cura, ¿no?, de ahí, del barrio. Hablo del barrio Carlos Gardel, ¿no? Me lo contaba que, bueno, que ahora hay gente que se dedica a vender drogas porque se quedó sin laburo. Ahí estábamos viendo a los desbocados en la campaña presidencial, muchos de ultracristianismo como esta persona, Mempo Giardinelli, que escribe en el de Página 12, que volvió hoy a decir algo sin ningún tipo de pruebas. Lo había dicho antes de las PASO y ahora dice que el gobierno de Macri, el 27, va a reintentar el fraude. O sea, según Mempo Giardinelli, que es intelectual y lidera uno de los grupos de intelectuales que apoya al Instituto Patria, Cristina Kirchner, en las PASO hubo un intento de fraude y ahora el 27 de octubre dice que el gobierno va a reintentar volver a cometer este delito electoral del que no existe ningún tipo de indicio. Mempo Giardinelli es uno de los ideólogos de la reforma de la Constitución que pide un sector del kirchnerismo, en la que se centra sobre todo en la votación de los jueces por parte del electorado. Dice que se tiene que poner el sistema judicial en comisión y que los nuevos jueces podrían no ser abogados. Y también está a favor de la supuesta CONAEP de la corrupción, de la CONAEP del periodismo, perdón, tuvo un lapsus, y eso fue rechazado por Alberto Fernández. Igualmente Giardinelli existe, insiste, no es un satélite perdido, digamos. Ha tenido actos en los que estuvo al lado de Cristina Kirchner, la visita en el Instituto Patria, y veíamos en el tape antes, primero a Mauricio Macri hablando contra Martín Redrado, Martín Redrado, el expresidente del Banco Central y, bueno, exfuncionario en varias gestiones, había dicho que Macri había hecho, a propósito hacer subir el dólar el lunes después de las PASO, Macri le acaba de contar diciendo que es de mala persona haber dicho eso, que él no fue. Veíamos varios, que es abruptos, como contábamos antes, Axel Kicillof diciendo de vuelta ese disparate total, de que la gente que se queda sin trabajo se dedica al narcotráfico. Habla de un barrio puntual, que yo conozco muy bien, el barrio Carlos Gardel, ahí cerca son mis abuelos, perdón por la autorreferencia, pero es rarísimo lo que dice, me dijo un cura que la gente que se queda sin trabajo se dedica al narcotráfico. Un disparate absoluto de Kicillof, que yo decía antes, demuestra no solo la banalización de un tema complejo, sino que es el candidato más votado para ser el próximo gobernador de Buenos Aires. Gobernador de Buenos Aires. Y dice algo tan banal sobre el narcotráfico, que es un tema muchísimo más complejo. Dijo, tenemos que ir por los peces gordos. ¿Cómo se define eso? ¿Quién es pez gordo? ¿Quién no? No, la verdad que es triste. Hubo respeto.